gloria al señor la presencia de Dios Dios mío es el oro y la plata dice Jehová la presencia de Dios gloria al señor en pocas palabras un canto muy conocido a Marte solo a ti señor esto canto me ha bendecido en varios lugares hasta incluso me recuerda un hermano también es originario de Miami Dios te bendiga en otro lado que si que maneja un poco el español este canto me ha bendecido vamos a cantar el nombre de Dios gloria al señor después vamos a cantar estos cantos gloria al señor a ver cierra tus ojos conmigo el hombre puede fallar pero hay algo lo que es mejor lo que es bueno nunca vaya el nombre de Dios gloria al señor amar de sol a ti señor a ver venga conmigo Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no te mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no te mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Y no te mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no te mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no, no tengo aquí Y no, no tengo aquí No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi aquí, mi buen salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi aquí, mi buen salvador No tengo 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 aquí Nada en este mundo Solo mi cruz Y mi buen salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi cruz Y mi buen salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi cruz Y mi buen salvador Ya no hay otro Dios Solo él Solo él Solo él Por una senda estrecha andaba yo Oh Señor Jesús Yulala Yulala Vive Cristo Vive Cristo Vamos a bendecir el nombre Nuestro Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Señor Por una senda estrecha andaba yo Ahí Aún extraño La carga que llevaba Me mostró Era una cruz Que conocí Vendrá en tu cruz Y sígueme Oí su tierna voz de amar Llegarme 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 Nunca Pueda que Por mí ¡Vendrá en tu cruz Pueda que Sola Sol Dios vive Cristo Clame al Señor Jesús y Él me habló Sus manos lastimado vi La suena del sol sobre el sucio Subió por redimirme a mí Venga en tu cruce, sígueme Hoy su tierna voz de amar Negarle nunca pueda que por mí Su vida Cristo da La sed da ciego que su fin tendrá De gloria eterna, paz y amor Dios por la cruz corona me dará Me guía fiel mi salvador Venga en tu cruce, sígueme Hoy su tierna voz de amar Negarle nunca pueda que por mí Su vida Cristo da Inspiración Aleluya Señor Acciones de gracia Vive Señor Jesús sufrió el dolor Vamos a seguir cantando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vive Señor Gracias Padre El sol sobre el dolor Por causa de melón Clavado en una cruz Tu sangre de Ramón El sol sobre el dolor Por causa de melón Clavado en una cruz Tu sangre de Ramón Ahora somos libres A ver, diga conmigo A ver, diga conmigo Por así somos salvos Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Como una libertad El sol sobre el dolor El sol sobre el dolor El sol sobre el dolor Por causa de melón Clavado en una cruz Su sangre de Ramón La cruz Ahora somos libres Ahora somos libres Ahora somos libres Ahora somos libres Con altos Amor uno Vamos a Cristo con una libertad, gracias Padre, mi Dios y mi Cristo. El sol sufre el dolor por causa de mi error, clavada en una cruz, su sangre derramó. Ahora somos ríos verdaderos. Ahora somos salvos, alabemos a Cristo con una libertad. El sol sufre el dolor por causa de mi error, clavada en una cruz, su sangre derramó. El sol sufre el dolor por causa de mi error, clavada en una cruz, su sangre derramó. Ahora somos ríos. Ahora somos salvos, alabemos al Cristo con una libertad. ¡Gracias, Padre! 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 Danos las primeras producciones Esto lo hemos grabado desde el primer volumen Pero vamos a cantar Gloria al Señor Si vinieras a Él Pecadores sin auxilio Él será tu sostén Y tu ayudo eficaz Si te unes a Él Ven que te espera Una vida eterna Y coronas te traen Ven pronto a Él Ven que te espera Te haya de pecar Y ven pronto a Él No tardes más Jesucristo Jesucristo ya viene Deje allá de pecar Y ven pronto a Jesús Cristo pronto viene Cristo pronto viene ¡Viva Dios! El mundo ojalá Oye Todo es pasajero Todo es vanidad Y muy pronto se va Y muy pronto se va En Cristo Jesús Allá Hallarás En Cristo Jesús Hallarás vida eterna Deje allá de pecar Y ven pronto a Jesús Y ven pronto a Jesús Ven pronto a Él Ven pronto a Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a despegar Y a despegar Y ven pronto a Él Y ven pronto a Él Tardes más Jesucristo ya viene Ven en Él Deje allá de pecar Y ven pronto a Jesús Solo Él Solo Él Solo Él Vive Cristo, vive Dios, gracias Cristo, vive Señor A ver fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor Jesús, que Jehová te bendiga Que Jehová haga resplandecer su rostro, gloria al Señor Jesús, vive Cristo Inspiración de gratitud Inspira tu palabra, inspira tu gratitud Gracias Cristo Quiero decirte amado hermano Eso, cante conmigo Jehová te bendiga y te guarde Que resplandezca su rostro sobre ti Si adelante es la obra del Señor Hay desprecio, amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye, dice el Señor Yo estoy contigo Hasta el final Aleluya Señor Música D92 Música 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 Busca Dios en oración En ayuno clava al Señor Y avalece su rostro sobre ti Por tu obra, por predicación Hay desprecio o amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Toca de smile, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Que lindo la promesa de Dios Yo estoy contigo De las buenas y a las malas Yo sé que no estamos solos Gracias Padre Viva el Señor Viva el Señor Viva el Señor Vive Cristo Ojo agradecido estimado hermano Tiempo a la hermana que está coordinando Gloria al Señor Gracias Padre Viva el Señor Viva el Señor Viva el Señor